En el episodio, José, Luis tiene un plan para poder llegar a tiempo a un partido de fútbol. En la puerta, tres minutos antes de lo previsto. Si no ejecutamos mi plan perfectamente, si mi papá no sigue mi ruta exacta, si todos los semáforos no cambian en la secuencia exacta, no vamos a llegar a tiempo. Pero su papá rompe el plan por detenerse en el camino y ayudar a una persona que tiene problemas con su auto. Hombre, toda la planificación que hago, no puedo creer que esto esté pasando. Ahora Luis tiene que tomar una decisión. ¿Qué harías tú? Luis puede seguir haciendo planes a su manera y a su tiempo o confiar en los planes de Dios. Todo está perdonado. Pensaron hacerme daño, pero Dios había previsto todo para bien. Él me trajo a esta posición para salvar las vidas de mucha gente. José entendió que todas las situaciones que había pasado en su vida eran parte del plan de Dios para salvar a su familia y a mucha gente. ¿Sabes lo que esto significa? Si el profesor Pérez se apura, tal vez aún alcances a ver el partido. Tu plan aún podría funcionar, Luis. Olvídate de mis planes, Anita. Creo que voy a empezar a confiar más en los planes de Dios. ¡Qué buena decisión tomó Luis! Él decidió confiar en que Dios tiene un plan para todos y que sus planes siempre son buenos. Hacer planes está bien, pero si tomamos a Dios en cuenta. En Proverbios 16.9 dice, Desde hace mucho tiempo, Dios planeó que estuviera cerca de él y ha hecho todo lo posible para cumplir este plan. Si quieres abrirle tu corazón, puedes hacerlo hoy con esta oración. Señor, gracias por hacer tus planes para mi vida. Hoy sé que todo ayuda para bien. Jesús, sé que viniste a morir por mí en una cruz para perdonar mis pecados y darme el regalo de la salvación. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si quieres ver toda esta historia, abajo te dejamos el link del episodio completo. Y también hay un link para que conozcas más a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Superlibro. ¡Totalmente gratis! Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Superlibro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Superlibro.tv